Hola y bienvenidos a Pokémon Misty Isla Y bueno chicos, aquí los dejamos con nuestros queridísimos Pokémons Mibin, que está muy jodidísimo En Ildoran, por eso yo fui para allá y recogí la Pokéball Y había solamente un caramelo raro Hay gente que tiene un Brion y solamente tengo un Pokémon Confirmamos que puedo pillar Hostia, tiene como el uniforme del Tickmarm Pero es diferente Muy bien, muy bien doctora Creo que no tendrá que acompañarnos a su laboratorio Para ayudarnos, ayude a la gente que actúa el legendario Ajá, sí, 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 sí ¿Por qué nunca me dejas leer? ¿Por qué quiere llevarte a la doctora a la fuerza? Mira niño, ese, eso es con que se usa Ibi Tan débil, no hará cosquillas Mejor Ajá Hijos de puta Tiene un Latios Aunque ayer vi una foto de que Primer diseño de Blaziken Blaziken iba a ser como Latios y Latias Y que, bueno, estoy leyendo Venía de la Isla Naranja Hasta ir más isla Y vi eso de los dos equipos del Umbrium Se llevaron a esa bella señorita Que es lo que le pasa La señorita es la doctora Es la doctora de la isla De esta isla Y el equipo Umbrium la racto ¿Pero por qué? Sí, 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 sí Te llevaré al laboratorio de la profesora Tengo que encontrarla Vamos Me llega aquí Pero yo voy a aprovechar que este tan cerca Me curó mis Pokémon Para no ir como retarde No Así que vamos para allá Todos a la vez A buscar con ellos La bola del dragón El de Xenoceram No está tan lejos Está como haciendo una Un Nari Espinarack Y voy a decir haría dos Pero no Espinarack, tío Espinarack 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 no lo he tenido No lo he tenido Y vamos para allá Pokébola B Uno, dos Ajá Era muy bello para ser real ¿Por qué? Yo me mentía No, yo tengo un tipo de nero De un tipo de nero Bicho Pues como que Me 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 Podría hacer un Corte No sé si hacer un corte Así que Y ya estamos de vuelta Chicos Vamos para allá Joder, entonces Me molaría que te pudiese Capturar uno No hice nada También he maestrado Entonces Y tengo mis Pokémon Ayuda ¿Qué es lo que ha pasado? El equipo Umbreon tomó a la profesora A la fuerza Para poder Irse al pasado A Compa A A Compa Nada Ayuda Esa máquina del tiempo Se le transportó Al lugar Donde está la profesora Y eso Esta máquina Quiere entrar En esta máquina Sí La máquina Hice hacer la transportación Uno, dos, tres Cuatro Y Entonces Esto sí debe ser Muchísimo tiempo Allá en el futuro Celebi Hostia Celebi Celebi Hay una Pokémon Celebi Tío Celebi MT MT-02 Y Garra Dragón Oh Garra Dragón Cacho de ataque Cacho de ataque Es un Celebi Wow No Es un Celebi Wow Están Están tu Celebi Están Sobrecargados De energía Creo que se Dejan de Imagín Están luchando Contra un Celebi ¿Sabes lo que Difícil que es Vencer un Celebi Tipo psíquico Gracias a Dios Que llegaste Rápido En el equipo Hombre Quiere conseguir A Celebi Pero No lo Deja ¿Se puede saber Que haces aquí? Venga Por la doctora Levanta La La ver La No puedo No entiendo Lárgate con ella Pero antes Te daré tu paliza Sí Y dos cojones ¿Sabes con quién estás hablando tú? Ah mira Se nota que Bueno Hijo mío Tú perteneces acá Al team Magma O al team ¿Qué tío? ¿Por qué no? Que tengas ese uniforme Y te envenenas De paso a tu poche Siempre Bueno yo digo que es una beta Una beta No es un juego completo Aunque lo dije en el anterior capítulo Una beta Es normal que se encuentre Porque si Pero pa ¿Qué diablos está pasando? Excelente Acabamos de arruinar Una vez Más Nuestros planes Justo cuando tu amigo Chado Pero esto Aún no termina Cuídate mucho Chado Porque para que eso Aún no termina Bien Terminamos con la esta Gracias Chado Por ayudarme ¿Cómo te puedo Estropear ¿Cómo podemos estropear Los planes Del equipo Umbreon Ahora tendrás Que Salvar Esta isla Que es En peligro En peligro Está en peligro Tem Esto Un huevo Antes Más rápido Los tenis Perfecto Joder Lo que yo quiero Estos tenis Tío Súper jodido Vamos a ir ya Un poquito más rápido No está tan cheto Con monochetos Ay Porque nunca Venden repelente Así que tampoco Quiero levelear Porque estoy leveleado Porque hoy Tiene un Brio Para nivel 7 Lo único que me Prego De levelear Es un nuevo Pokémon Que es por ahora Nuevo Pokémon Así que no tengo Y me pregunto ¿Me darán un agua Para ese Squirtle? Que no quiero Combatir Que no quiero Que no lo quiero Combatir Joder Bueno chicos Un corte Y nos vemos Bueno chicos Ya estamos De vuelta Ya salí De la bendita Cueva De los cojones Que en serio Está súper difícil Salir de esa cueva 20 Pokémon Antes de que Pueda benditamente salir Me gusta El efecto Que tiene esto Ay Pokémon Centric Centric Te lo explico O te lo digo No te quiero En el equipo Así que deja de salir Si quisiese en el equipo Te hubiese capturado Porque sales Más Que un Millón de veces Ah mira Esa la del Puto Farfetch Puto Farfetch Sientes había Puto Chings Ahora hay Puto Farfetch Y el paso Que hace un Puto Farfetch Con mordisco Heodu Hola Amigo mío Cariño De las Pasiones No te vas a Buen Que poquito Arquito Amigo mío Amigo de Pasiones Diandres Mi querísimo Pokémon Que es el Pokémon más Chulo que Creo que hay Además de Bueno Golem Joder Golem con Tierra Viva Con Goraca Filada Este riso De Bensa Yo creo que Risa en defensa Nunca lo voy a quitar Después de jugar Shadow Dawn Chao Don Que se lo Aprender el Nombre Pero yo Chado Don No sé Por qué Es así Con el Pocado Creo que Así Así Fijo 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 Que si no se Captura con Esta Se capturará Con la Próxima Estás en Amarillo Capturado Perfecto Vamos a Tener un Graveler Porque Golem No creo Que me De El Tiempo De Golem Porque Me Fastidiaría Hacer Poke Zap O Poke Heard Como coño Así que chicos Esto es nuevo Vamos a ver Que pokémon Por favor Sentry No Por favor Tengo los Abo cerrar Por favor Sentry Hijo Hijo Puta Hijo De Puta Lo Benditamente Eres Un Hijo De Puta Punto Puto Sentry Tío Mira Ahora Hay Puto Farfish Y Puto Sentry Ya Esto Tiene Que Estar Para El Video Tío Wow Bonito Así Así Esta Foto Va a ser La de la Miniatura O pongo Un Rayquaza O no se que Porque ya han salido Tres legendarios En un solo Capítulo Aquí dice Que En las Aquí dice Que solo Un escama dragón Puede ayudar Aquí dice Que solamente Un escama dragón Puede ayudar Entonces No me quiero dar A letrero Porque Me imagino Lo que podría salir Que Tu peleas Si Tu peleas Y donde Conseguimos Un escama dragón Por Las duditas Que yo Tengo Cama dragón Shanna 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 Shansel Shansel Como coño Te llames Placaje Mofa Bien Tera Mofa Tero Tego Te Mofa Tego Madre Ataca Tedi Ursa Teddy Ursa Linga Teddi Ursa Bañazo Todas Meldas Que Tiene que Que Raro Bezos Te confundo Con Contoneo Claro Porque Contoneo Te confunde Y Si ves Un Cache Torta Contenido para un Pokémon Tanque físico Pokémon que me sale es Centres Bendito hijo de puta Hijo de puta POTA Que suerte para ti No soy entrenador No creo que no hay nada aquí Entonces supongo que esto será para la historia principal ¿Qué rachos? Parece que se activó Algo ¿Fuiste tú el que activó La estatua? ¿Activar? ¿Qué caso? Ya veo, eres Shadow El elegido, soy el elegido Soy el elegido Nombre para vídeo La única persona capaz de activar La estatua legendaria Si quieres saber más Búscame La Estarre de excavar Por la cueva Toma Esto te puede servir Agua marina Agua marina ¿Qué de coño va a ser? Recuerda Que el agua Es vida Supongo que será para el caparazón Que está allá Me gustaría hacer eso en este vídeo Así que No sé si hacer un corte Un cortecito pequeño E irme para allá Como que me estoy diciendo A no 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 Mejor no Vamos a guardar material Para el próximo vídeo Así que chicos Ya sabéis Dele a like Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima Adiós Adiós